Está llamado sin duda a ser un referente a nivel nacional, en España ya lo es, pero también a nivel internacional de encuentro de las artes performativas, del teatro, de la danza, del circo, también por supuesto de la música de tanto el continente africano como Europa del Sur y por supuesto Latinoamérica. Y este evento como es el de MAPAS yo creo que es también un referente para ayudar a que poco a poco se vaya recuperando esa normalidad y tengamos una cultura otra vez funcionando a pleno rendimiento. Es más que un mercado, va mucho más allá, es una cuestión en la que quizá debemos empatizar sobre todo con el resto de las instituciones y el resto de las parcelas o ámbitos en los que todavía cuesta mucho creer que la cultura aporte valor y que sea además un reflejo de la sociedad que estamos viviendo. Estamos poniendo en marcha acciones que son estructurantes, que las considero estructurantes y que sirven para dar una cierta estabilidad y una cierta perspectiva de futuro al sector cultural en Canarias. No se debe perder el sentido de mercado. La exhibición para la ciudadanía se convierte en un gran festival donde el 50% de las representaciones que se van a hacer siguen siendo Canarias. Se apuesta después de este periodo COVID por ese apoyo hacia los grupos artísticos canarios para que puedan lanzarse y puedan tener ese circuito internacional. Tenemos entonces dos vertientes muy importantes. La primera es la emocional del reencuentro, siempre en clave de re. Nos reencontramos, nos abrazaremos, compartiremos un espacio, una sala oscura, compartiremos la respiración de un espacio escénico, pero también estaremos en la otra instancia, que va más allá de lo emocional, que es la instancia de la sostenibilidad y la circulación de la posibilidad del intercambio y de la monetización de la experiencia artística en diferentes niveles.